Ideas exóticas de negocios para este 2024. Si hay una manera de fracasar en cualquier emprendimiento que tú quieras, es competir con la gente vieja utilizando tácticas viejas. Por eso hoy les voy a mostrar maneras exóticas de hacer platita que les van a permitir incluso monetizar sus hobbies, esas cosas que a ustedes les gustan. Y les puedo decir que hay dos, lo que le llamo business killers, asesinos de negocios. Y son, uno de ellos es detener lo que le dice momentum, impulso. ¿Qué significa? La gente está empezando un emprendimiento y se distrae con los feriados. Navidad, año nuevo, verano, cualquier fiestita. Y eso es lo que nos jode en la cultura latina. Siempre distraernos con la fiesta que viene y no enfocarnos en hacer un negocio que pueda sostener nuestra estabilidad financiera y sobre todo nuestro futuro. Y el segundo punto que he visto que también jode a mucha gente es querer conseguir lo que le digo validación de la sociedad. Es, hago algo porque quiero impresionar a los demás. No tienes que impresionar a nadie. Solamente tienes que dar lo mejor de ti y rogarle al señor que tu negocio o que tu emprendimiento funcione. Así que hoy voy a compartir con ustedes cuatro o cinco modelos de negocios que ustedes pueden aplicar al tipo de carrera que tengan o al tipo de experticia que tengan. Voy a contarles mi experiencia con la comunidad de inglés para Cholos más adelante también. Y al final les voy a compartir algunos Wisdom Nuggets del gran Tai López de un podcast que he estado escuchando. Así que antes de iniciar, como siempre, si quieren que hagan más episodios de temas de negocio, recuerden darle like a este episodio porque si no el algoritmo no me muestra con nadie. Y compartan la palabra. Díganle a sus amigos que vayan a YouTube y me encuentran como José Balta en Spotify y en YouTube también, en español. Así que sin más preámbulos, iniciamos. Les he mencionado como muchas de las cosas que ahora son gratis van a empezar a costar. Y solo para que tengan una idea de esto, el caso del agua embotellada. Vamos a empezar de ahí. El agua siempre fue gratis. A alguien se le ocurrió embotellarla y por qué la gente gasta en agua embotellada porque es conveniente, hace las cosas mucho más fácil. ¿Cuál va a ser la versión del agua embotellada en negocios en el futuro o ya está sucediendo? Son los amigos alquilados. Y es cierto, es una tendencia. Antes, muchas de las cosas que eran gratis, como por ejemplo, yo le escribo a mi amigo, oye, vamos a entrenar. Ella, vamos a entrenar y entrenábamos juntos. Hoy en día pasan varias cosas. Hay algo que se llama The Loneliness Epidemic, la epidemia de la soledad. Y lo voy a seguir mencionando varias veces porque es una oportunidad gigante para la gente que presta atención. ¿Y qué sucede? Tú quieres entrenar con alguien. Primero, muchos no tienen amigos. Luego, incluso si tienes amigos, el chance que tu amigo puede entrenar contigo a la misma hora es bien bajo. Yo les digo, yo tengo varios compañeros de entrenamiento, más de 10 o 12. Y la gran mayoría no puede entrenar en el horario que yo puedo entrenar. Todos pueden o 6 a.m. o 6 p.m. Nadie puede durante las 9 a.m. o mediodía. Incluso la gente que está disponible a esa hora, muchos tienen problemas de concentración. Estás haciendo tu bench press, ya no puedes empujar más la barra. Oye, ¿dónde está mi compañero? Está distraído como huevonazo mirando su celular, distraído mirando culos o distraído con su depresión interna. Es difícil encontrar un buen compañero de entrenamiento. Y eso va a aplicar para varios campos que vamos a mencionar ahora. Para el tema de idiomas, para el tema de salir a hacer actividades al aire libre, para el tema de citas incluso. Y en mi caso, por ejemplo, ¿cómo lo estoy manejando? La persona que pasea a mi perro Armando lo he capacitado para que me pueda espotear. ¿Qué es espotear? Ayudar con los ejercicios más difíciles. Yo le pago una cantidad para que él me ayude a entrenar, a pesar que podría hacerlo gratis. Pero eso me permite, primero, manejar mi horario, entrenar en la hora que yo puedo. Segundo, saber que la persona que me está ayudando está concentrada y que el huevón no se va a distraer como lo hacen muchos amigos de mi entrenamiento, muchos compañeros. Y tercero, poder tener una, maximizar tu productividad. Porque a veces coordinar con otras personas es difícil. Eso les estoy diciendo para el tema fitness. Y no es algo que se me está ocurriendo. Ya lo estoy viendo en el gimnasio. Tengo amigos que están cobrando a gente por entrenar con ellos. No por entrenarlos, solamente por entrenar junto a ellos y les cobran 50 o 60 soles por sesión de entreno. Imagínate, tú vas a hacer algo que harías de todas maneras, ¿no? Como por ejemplo, jugar pichanga, ir a entrenar al gimnasio. Y solo por tener a alguien a tu costado, puedes cobrar 50 o 60 soles por día. ¿Y por qué la gente te paga? No solamente por la conveniencia, sino por algo en inglés que le llaman accountability, que es, tienes un motivo para ir. O sea, te sientes obligado porque sabes que tu compañero de entreno está yendo y que ya pagaste por eso. Aparte, la ventaja de pagar es que sabes que el compañero va a asistir. Y lo mismo sucede en idiomas. En idiomas yo les digo, yo conozco mucha gente antes de iniciar inglés para cholos que les decía, vamos a practicar inglés a esta hora, ya. Llegaba la hora, oye, estoy ocupado, más tarde. No, ya no puedo. En el tema de las citas también pasa. A veces quedas con una flaca a las 7 p.m. y se aparece 7 y 40. No, sorry, se me hizo tarde. Esos 40 minutos es productividad. Pero bueno, el tema de las mujeres lo voy a dejar para otro día, pero ahí tengo otro sistema de negocios. Pero entienden a lo que quiero ir. A lo que quiero ir es que si a ti te gusta algo, eres bueno en algún hobby o tienes alguna experticia, que siempre lo haces de manera diaria, pregúntate si es posible que alguien pagaría por estar a tu costado y quiera imitar lo que estás haciendo. Así él va a aprender más rápido y de paso se siente acompañado. Hay un gran negocio ahí. ¿Cómo puedes escalar este sistema de negocio? Porque siempre me gusta, ¿no? Algo que puedes hacer primero tú, luego puedes escalarlo y crear un sistema. Empiezas prestándote como amigo o como compañero de entreno, de idiomas, compañero de playa, compañero de lo que sea, de calistenia. También he visto compañeros de calistenia y después que haces creas una comunidad entre todos tus clientes. Por lo general recomiendo cuando se trata de comunidades hacer un ingreso pagado o puedes hacer un pago, una especie de renta mensual. Pero yo prefiero un único pago al inicio y después puedes tener productos que les vas vendiendo. Eso es lo que he hecho con mi comunidad de inglés para cholos. Por ejemplo, un único pago al inicio, la gente entra y cada vez que encuentro yo herramientas para aprender inglés más rápido, lo agrego ahí y me encargo de armar los grupos para que practiquen entre ellos según su nivel. Eso lo puedes hacer tú también en la experticia que tú tengas. Y antes de pasar al siguiente modelo de negocios, les puedo decir lo que la gente de dinero hace. ¿Qué hace la gente de dinero? Juegan golf, juegan tenis. ¿Por qué? Porque conocen a otra gente de dinero y empiezan a compartir ideas. Lo mismo me di cuenta ayer cuando hice mi reunión con la gente de inglés para cholos. Algo que alguien sabe que para esa persona es normal, para la otra persona es oro. Oye, mierda, yo no sabía eso, quería aprender. Y por eso quieres crear comunidades. Si tú sabes monetizarte a ti como compañero de alguna actividad y luego sabes crear una comunidad sobre eso, que esa comunidad es la excusa para que luego la gente interactúa y pueda compartir ideas de negocios y recursos, vas a darte cuenta que eso es una gran oportunidad de negocio. Así que modelo de negocio número uno es amigos rentados o compañeros rentados. El modelo de negocio número dos es lo que llamo la onlinification, la onlinificación de todo. O sea, cómo todo se está volviendo online. Pero antes de seguir, agradecer a mi auspiciador, a mí mismo, josebalta.com, suplementos, envíos a todo el Perú para que no gasten su dinero como huevonazos yendo a la tienda de suplementos. Si quieren llevar su vida al siguiente nivel inglés, para cholos.com, donde reciben la sabiduría directamente de mí. Y recuerden, si quieren mis audiobooks, La Ejaculación Eterna o Cómo Dejar de Ser Una Putita, a mi WhatsApp, más 51 9890 23 986. El otro día quería que lo bañen a Armando, porque a él le tocaba, ya estaba oliendo a concha Armando. Entonces, mi vecina me pasa el dato de un patita, Waldo, que me dice, viene con su carro y lo bañen enfrente de tu casa. Y ya lo llamé a Waldo. Demoró un poco en llegar, pero llegó finalmente. ¿Y qué pasa? La ventaja es que cuando vienen a bañar a tu perro a tu casa, ¿qué te ahorras? Ir hasta la veterinaria a que lo bañen, que es tu tiempo de llevarlo. Luego, el perro se ahorra el estrés, porque la veterinaria normalmente no es que lo llevas y lo bañas. Lo meten en una especie de jaula y después de un rato lo bañas. Luego tienes que ir a recogerlo. A veces le ponen un shampoo que es jodido. Cuando lo van a bañar a tu casa, tú le puedes dar tu shampoo. Como yo no uso shampoo, el perro usa mi shampoo. Entonces, pueden ver que el hecho de que el que lava el perro viene a tu casa es bien conveniente. Y sobre todo si te cobra lo mismo que te cobra la veterinaria. Entonces, te ahorras tiempo, te ahorras dinero y te ahorras estrés para el perro. Así como el dog washer es un modelo de negocios que se está dando, hay muchas vainas que se están volviendo delivery, servicios delivery. Un amigo, por ejemplo, quería empezar su negocio de barbershop, una peluquería para hombres. Y yo le digo, ¿para qué vas a alquilar un local? Hazlo online. Y ya lo está manejando online por distritos. Entonces, un día va al distrito de Surquillo, otro día a San Borja, y trata de agarrar clientes en grupo por esa zona. Lleva sus implementos y lo hace online. La gente, en vez de ir a un local, recibe. Imagínate, tú gastarías... Y claro, hay negocios que necesitas ir físicamente, que los vamos a ver más adelante. Pero muchos negocios se pueden hacer online. En vez de gastar 4,000 o 5,000 soles en renta, y solo para la gente que nunca ha alquilado un local, tu primer renta no es un mes. Normalmente tienes que pagar dos meses de garantía por un mes adelantado. O sea, normalmente tienes que invertir tres meses de renta. Estamos hablando de 15,000, 20,000 soles. Imagínate que en vez de invertir 15,000, 20,000 soles, al inicio inviertes solo 5,000 soles en publicidad. De 5,000 soles de publicidad, ¿qué chance hay que te caiga una cantidad de clientes? Y puedes elegir en qué zona quieres hacer la publicidad. TikTok, Instagram, Facebook. La plata que iba para la renta, ahora va para publicidad. Y van a darse cuenta como cada vez eso va a ser más tangible. Y qué podemos hacer nosotros, ¿no? Como independientes. Tú puedes poner tu negocio o puedes apoyar a otras personas. Y eso de apoyar, vamos a verlo de nuevo en otro modelo de negocios más adelante. Pero, ¿cómo puedes apoyar? Con servicio de página web. No tienes que ser un experto en páginas web. Hay un culo de herramientas de AI, Artificial Intelligence. Tú le describes un negocio en Perú que se dedica a cortar pelo, que está ubicado en tal distrito, que el mercado nicho o el target market es esto, y te bota la página web y eso se lo das a tu cliente. Solamente prompteando la inteligencia artificial. Puedes ayudar a responder Whatsapps. Muchos emprendedores están ocupados. No tienen tiempo para responder Whatsapp. Les debe haber pasado que le escribes a alguien y a veces demora, puta, medio día en responder. Si tienes una persona que responda, va a ser de ayuda. Es más, uno de mis clientes de coaching está trabajando en una herramienta de AI que pueda clonar tu manera de responder. Pero eso es más adelante. Todavía eso no está. No voy a expandirme en ese tema. Ya hay algunos sistemas que puedes poner unas palabras, ¿no? Si te dicen números de cuenta, te bota los números de cuenta. Pero no hay un sistema aún de AI que pueda clonar tu estilo de responder y responderlo. Pero por ahora, si tú tienes tiempo, puedes ayudar a otras personas a responder su Whatsapp. Lo que es logística, no sé si han visto un culo de motos. Ahí también hay plata en el tema de logística. Y si tienes una casa o un espacio en ciudad o en algún lugar transitado, puedes alquilarlo como almacén. La onlinificación de los negocios es una gran oportunidad. Es de la número dos. Vamos a la número tres. Pero antes de seguir la número tres, solo por si acaso, porque ustedes saben, hay un gran chance que se baje mi canal de YouTube. Pueden, acá en la descripción, me encuentran como mis canales de Whatsapp. Acá está en la descripción de YouTube. O pueden tipear anklevalta.com y los van a mandar a mi canal de Whatsapp en inglés. Así como subo dos episodios en español, por semana subo un episodio diario en inglés. Y les recomiendo, para la gente que quiera hacerse un favor, ustedes mismos, vayan a Spotify, pongan anklevalta, y escuchen esos episodios todos los días. Grabo 20 minutos y escúchenlo como si fuera una clase de universidad, con su papel apuntando. Apuntan todos los tips y luego pregúntense, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida diaria? Háganse coaching a ustedes mismos con los episodios de anklevalta y me lo van a agradecer más adelante. Les pongo ahí todas las fijas. Pasamos al siguiente modelo de negocios, que es la industria del contenido. En la industria del contenido, todos piensan que solamente se trata de influencers. Es como el chombo lo dijo una vez, ¿no? Dice, cuando se trata de música, la gente solamente piensa en el cantante. Y el cantante es la puntita del iceberg. En el tema de la industria del contenido, es lo mismo. El influencer, este huevón que ven acá adelante, es la puntita nomás de toda la economía que hay. Y no siempre el influencer es el que hace más dinero. Hay gente que a veces está detrás del influencer que hace más plata. Y tú puedes ser esa persona que esté detrás del influencer. Les pongo acá. El influencer es el que muestra su cara o su nombre. Hoy en día ni siquiera necesitas mostrar tu cara. Puedes hacer video, puedes hacer audio, puedes tener un blog escrito. Puedes, como hace, no olvidé el nombre, la chica que reacciona a los videos, Maricel. Como hace Maricel, reaccionas a otros videos. Un huevón que hace investigación, pones ahí su video y vas analizando lo que se te ocurre. Y eso es un estilo también, es un arte. Puedes hacerte un avatar de ti. O sea, no necesitas poner tu cara. Pero digamos que tú ni siquiera quieres que salga tu cara ni tu nombre para nada. Puedes hacer actividades de soporte que son bien remuneradas. Por ejemplo, Mr. Fit me está haciendo las miniaturas. Hoy día no me va a hacer mi miniatura porque está en Italia, Mr. Fit, pero esa es otra historia. Pero hay gente que le hace miniaturas a YouTubers. Esas miniaturas cuestan dinero, no son gratis. Influencer le paga a la persona por hacer las miniaturas. Luego hay la industria de los clips. Hay herramientas de Artificial Intelligence que hacen los clips, pero también hay personas que lo hacen los clips. Y hasta ahora yo prefiero que una persona lo haga. Tengo el gran Renato haciendo los clips. Luego, digamos que tú no quieres aparecer, pero quieres ayudar a un influencer que puede ser un profesional, digamos un doctor o puede ser un abogado que quiere salir a hablar algo pero no sabe cómo hacer un script. Esto es un script, que son básicamente lluvia de ideas. Puedes tú hacerle el script y decirle oye, solamente tienes que leer esto. La persona sale y lo lee. Algo parecido a hacer scripts es lo que le llaman ghost writers. Muchos de los CEOs, de los empresarios, de personalidades conocidas, tienen blogs escritos. La gran mayoría de ellos no lo escribe. Es una persona que más o menos ve su estilo de hablar y empieza a escribir con el estilo que esa persona habla. El caso de Gary V. Gary V, si tú ves todos sus blogs, él no se mata haciendo el blog. Tiene una persona que lo escribe con su estilo. Y hay algunos, como el autor de este libro, The Subtle Art of Not Giving a Fact, el sutil arte de no importarte un carajo, que entrena a personas para que se hagan pasar por él. Y bueno, así podría ir de muchas maneras en que tú puedes apoyar a influencers. Y es la primera vez en la historia donde los seguidores de un influencer o de un artista pueden ganar dinero de ese artista. O sea, el artista con gusto les va a pagar a ellos para que los ayuden a escalar su negocio o su marca. Y ya si quieren llevar esto al siguiente nivel, la otra manera que puedes hacer es ayudar a estos influencers a diseñar un producto o un servicio. Yo tengo suerte que yo empecé como negociante y luego aprendí a ser una especie de influencer. Pero muchos influencers no tienen puta idea de negocios. Así están perdidos. Y muchos de ellos todavía se hacen los que tienen dinero, pero en verdad son pobres. Y tienen un culo de seguidores, pero es como que no saben cómo monetizar. Tú puedes enseñarles a monetizar y cobrar un porcentaje o una cantidad por enseñarles cómo monetizar sus seguidores. Y algo más acá, para la gente que quiera empezar su carrera como influencer, muchos quieren hacer todo desde cero. Dicen, oye, quiero empezar un restaurante desde cero. Yo camino con mi perro acá en aviación y hay un culo de restaurantes vacíos. La infraestructura está, el chef está, todo está. ¿Qué les falta? La atención. Si tú tienes la atención, puedes conectar la atención con el negocio que ya existe. No tienes que inventar la rueda. La rueda ya existe. Así que lo voy a dejar ahí, no más podría expandirme más, pero esa es la siguiente industria que va a estar buena, que es la economía del contenido. Vamos con la número 4. La número 4 es diseñador de sistemas. Pero antes de expandirme, recordarles que si desean contactarme en mi WhatsApp, más 51 98 90 23 986. Yo mismo respondo todos los mensajes, así que solamente escríbame para comprar mis vainas. Nada de saluditos, nada de preguntitas. Y algo adicional, ya saben, inglés para cholos.com y la emisora en inglés, Uncle Balta en Spotify. Vamos a este, que es diseñador de sistemas. Deben haber escuchado, si han estado haciendo investigación, que hay mucha gente mayor que lleva 20, 30 años en un negocio. Es más, pónganse a pensar en su barrio cuántos negociantes los han visto toda la vida metidos en su local, que es muy probable que en algún momento van a querer descansar, porque llevan 20 o 30 años trabajando en el mismo negocio. Por ejemplo, en mi barrio hay un patita que es un planchador que se llama Jaime. Planchador en Perú se le dice, chocas tu carro y lo llevas al planchador para que arregle tu carro. Ese pata, desde que yo tengo uso de razón, siempre lo he visto en el mismo negocio haciendo la misma chamba, que es ayudando a reparar los carros. El patita es apasionado por lo que hace. Por lo que yo veo, él no lo siente como un trabajo. Ese es como que su hobby y por eso es que su negocio es grande. Tú vas a Intihuatana, todos los planchadores están vacíos. El único planchador que tiene cola de gente tratando de ir a su negocio es él y es porque es apasionado. Y ese es otro tip. Pero a lo que quiero ir es que eventualmente esa gente va a querer también tomarse un descanso. Tal vez no retirarse, pero poder trabajar menos horas. Y eso requiere varias cosas. Primero, requiere documentar los procesos. Tú no puedes delegar algo si no sabes exactamente el proceso, cómo se hace paso a paso. No puedes utilizar Artificial Intelligence si no tienes data para alimentar a la inteligencia artificial. Y todo esto se llama diseñar un sistema donde tú puedas ayudar a una persona que ya lleva años en su mercado a documentar todos los procesos para saber cómo poder delegar algunas actividades o cómo poder utilizar tecnología para reemplazar algunos procesos. Muchos de estos negocios, yo les digo, y lo van a encontrar si hacen investigación, al final esta gente va a trabajar y va a cerrar su negocio en vez de simplemente poder o delegarlo o incluso venderlo. Y venderlo es otra historia que tal vez puedo dedicarme un podcast adicional. Pero si tú ayudas a gente mayor que es buena en su negocio, en actividades de soporte, así como hemos visto en la economía del contenido, si tú ayudas a estos caballos ganadores, ellos también te van a retribuir con dinero, con porcentajes de los ingresos, pero para eso tienes que mostrar tu experticia. Y acá un tip antes de pasar al siguiente. Toda la gente viene y te dice oye, contrátame, yo puedo hacer esto. Todos hacen eso. Si quieres que alguien te contrate, invierte un poco de tiempo dando algo de valor y así estás diferenciándote. No te aseguras que te van a contratar, pero estás poniéndote adelante de todos. Todos, dame chamba, dame chamba. No, no, entrega algo gratis, algo de valor gratis. Por ejemplo, ahora yo hago este video, la persona que escucha este video no le estoy cobrando nada, pero estoy entregando valor por adelantado. Mientras más valor tú le entregas a la gente, más chance de que ellos quieran trabajar contigo. Y el último punto es el tema de educación. En educación, ya no, podría esplayarme como 40 minutos, ya estamos en 20 minutos de podcast, lo voy a hacer rápido. Así como en negocios, estaba escuchando una entrevista del gran Tai López y él cuenta, ¿no? En negocios antes, ¿quién hacía los negocios? El rey, el gobierno. Si tú querías hacer un negocio, necesitabas la venia, el visto bueno del gobierno o del rey. Luego, ¿qué pasó? Las corporaciones crecieron y hoy en día estamos claros que las corporaciones han comprado a los gobiernos. Quien crea que el gobierno tiene, no, las corporaciones controlan al gobierno y bueno, esa es la historia. Pero la tercera ola de los negocios son las personas, las marcas personales. Estamos viendo cómo personas están haciendo más dinero que empresas completas y cómo corporaciones se pelean por poder tener la voz o el alcance que tienen estas personas. Lo mismo está sucediendo en el tema de educación. Antes, el colegio y la universidad eran como le dicen los goalkeepers, los guardametas del conocimiento. No había otra manera de acceder al conocimiento que el colegio o la universidad. Pero gracias al internet y especialmente desde 2020, y eso es algo reciente que lo pueden explotar, la gente se está dando cuenta. ¿Para qué voy a ir a la universidad si puedo contratar a los mejores cinco profesores de esa universidad y pedirles que me enseñen lo que yo necesito? Lo llevamos al siguiente nivel. ¿Para qué necesito estudiar algo con alguien de mi ciudad si puedo buscar al mejor profesional del mundo en ese tema y trabajar con él de manera directa? ¿Para qué necesito seguir una malla curricular si yo puedo hacer mi misma malla curricular? y un Uncle Balta adicional acá. Cuando tú quieres aprender algo la mejor manera es ¿qué proyecto tengo? Empiezo a hacerlo y cada vez que no sé hacer algo aprendo eso. Contratando a un profesional, contratando un curso online, pero siendo específico. Hay una gran industria para eso y ya para no expandirme mucho acá, me excita este tema, es ya dos cosas. Primero, si tú como freelancer estás haciendo una cantidad, digamos, cinco mil soles por solucionar un problema mensual, si tú le enseñas a otros profesionales a solucionar ese problema puedes hacer cinco mil o diez mil soles adicionales. Puedes multiplicar por dos, por tres tus ingresos mostrándole a otra gente cómo tú haces el dinero. ¿Entiendes? Ganas por lo que tú haces como profesional y ganas enseñando. Y les recomiendo siempre hagan las dos cosas, trabajen en su carrera y trabajen enseñando porque las dos cosas se apoyan. Solamente carrera sin enseñar, no creces y solamente enseñar sin carrera dejas de tener los nuevos insights en el mercado. Y a lo último acá, y este tip se lo pasé a una persona de inglés para cholos ayer y es en el tema de educación sobre todo para los que enseñan a niños que yo ese tema no lo voy a tocar porque ya ando full con inglés para cholos y el tema de vitaminas así que les regalo la idea para quien quiera tocarla y es hay una tendencia que se está dando en todo el mundo y es el tema de home schooling educación online. Si tú le estás enseñando ahora a niños como el caso de un colega de inglés para cholos que les está enseñando matemáticas, historia porque no vamos a negar que la educación en los colegios incluso colegios particulares suele ser mala el niño necesita un profesor de soporte en la casa para que le enseñe la gran mayoría pero ¿qué pasa si no solamente le enseñas al niño sino luego capacitas al padre para que el padre pueda apoyar al niño y hacer lo que le dicen home schooling? Pregúntenle a cualquier persona que enseña a niños a domicilio y les van a decir muchas veces el problema no es el niño es el padre que el padre enfrente al niño y dice si mi hijo es estúpido no, mi hijo no aprende cada vez que el padre dice algo negativo del hijo lo estás jodiendo y hay muchas vainas que los padres hacen no porque sean malos sino porque no sabe que jode el crecimiento del niño si tú capacitas no solamente al niño sino al padre puedes comprar un premium porque nadie está haciendo eso y hay un culo oportunidad más pero ya no me voy a explantir en ese tema ya saben cuatro o cinco oportunidades de negocios para este 2024 que están para las personas que quieran tomarlas y algo adicional eso lo conté en el podcast en inglés Ancol Balta y es el día 25 de diciembre en navidad fui a las 6 de la mañana a la playa con mi perro Armando y vi las dos caras de la moneda vi a la gente trabajadora a las señoras que estaban limpiando la playa de las botellas de cerveza toda la basura que la gente había botado en navidad porque habían estado tomando vi a los tablistas trayendo sus tablas para alquilarlas a la gente llevando los autos las galletas las gaseosas a los kioscos para poder abrir su kiosco durante el día de navidad y vi a los hijos de puta ¿quiénes son los hijos de puta? la gente bebiendo alcohol en la playa botando basura y era como que tenías las dos caras de la moneda la gente trabajadora y las escorias de la sociedad tú quieres ser la persona trabajadora tú quieres ser lo que le dicen en inglés el net positive un positivo neto para la sociedad y la única manera es brindando valor ayudando a otros a solucionar problemas y a lo último de Anko y Balta la única manera que tú tienes de solucionar los problemas de otros es si primero solucionas tus problemas propios y podría cerrar este podcast acá pero como saben voy hablando y van llegando las ideas así a mi calva y quiero mencionarles algo que escuché con el gran Tai López y fue esto él dijo tu habilidad tu risk tolerance tu tolerancia al riesgo es lo que te ayuda a conseguir cosas que la mayoría no quiere cuando tú vas a empezar tu carrera como freelancer tu negocio propio nadie te asegura que las cosas van a ir bien es muy probable que vas a tener que trabajar seis meses o un año tal vez sin hacer dinero pero es precisamente este filtro lo que te separa de la gran mayoría de gente la gran mayoría de gente no es capaz de trabajar un mes sin recibir dinero pero al mismo tiempo son capaces de ir a una universidad cinco años botando plata sin recibir dinero es interesante como el sistema nos lava el cerebro la manera de poder tener éxito en la vida es primero resolver limpiar ese virus que nos ha metido en la cabeza y entender que las cosas están en nuestro control eso de que no hay control propio incluso si es cierto no hay que creerlo uno tiene que ser capaz de que uno no es una putita de la vida que uno tiene las riendas y que uno puede ser capaz de superarse si es que le pones ganas y si es que estás enfocado sobre todo espero que les haya gustado este bonito podcast ya saben si desean contactarme a mi whatsapp más cincuenta y uno nueve ocho noventa veintitrés nueve ocho seis compartan estos podcasts josebalta en youtube y en spotify y también si quieren escucharme en inglés vayan a spotify me encuentran como anchorbalta o si no pueden encontrar mi canal en whatsapp que está como anchorbalta.com bendiciones y si quieren seguirme en instagram estoy como tío balta y si no pueden encontrar en inglés y si no pueden encontrar